A las cuatro y media de la mañana Le hago caso, me levanto y pienso Me preparo un café y me arreglo Apago luces y comienzo a caminar Y caminando me acuerdo De las cosas que dejé atrás Para irme a la gran ciudad Yo aquí no pertenezco Pero dicen tus sueños Aquí se hacen realidad Si alguien te pregunta quién soy Dile con orgullo que soy una estrella Que en el cielo brilla El cielo brilla Si alguien te pregunta dónde voy Dile que voy sin miedo Con mis sueños rumbo al cielo Y que pronto llego Una vez llegado al trabajo Con todo el dinero ya cuadrado Entra la gente con su ropa pa' lavar Cada quien conozco sus carentes Y en Nueva York casi ya no cabe gente Comienza el día y yo me tengo que adaptar Pero me sigo acordando De las cosas que dejé atrás Porque yo sí me atreví a soñar Yo aquí no pertenezco Pero dicen tus sueños Aquí se hacen realidad Si alguien te pregunta quién soy Dile con orgullo que soy una estrella Que en el cielo brilla El cielo brilla Si alguien te pregunta dónde voy Dile que voy sin miedo Con mis sueños rumbo al cielo Y que pronto llego No es tan difícil de entender Podría darte el mundo con un lápiz y un papel Y hablar de cosas que con el tiempo vas a ver Pero hoy por hoy Pero hoy por hoy acuérdate Si alguien te pregunta quién soy Dile con orgullo que soy una estrella Que en el cielo brilla En el cielo brilla Si alguien te pregunta dónde voy Dile que voy sin miedo Con mis sueños rumbo al cielo Y que pronto llego A las cuatro y media de la mañana Me levanta el ruido de la alarma A decirme que ya es hora de irme a trabajar A las cuatro y media de la mañana 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 A las cuatro y media de la mañana